Bienvenida, ya comenzamos Este chivo se ve atrás Si quiere nos invita Como que es bosque se ve Es que es el bosque de la China Aquí es el bosque de la China perdida Pero lastimosamente no tenemos ni una China ahorita Bien, tal vez China No, yo no China Peluda No, China A mi no me va a ver peluda Ni por aquí, ni por allá No Sí Sí o no Un volumen volado rojo Sí o no China o no China China Y en el bosque de la China Aquí no se pierde ni una ¿Y a qué? China No, sí, no hay que dudar No, hay que no ¿Usted? Ahí como la barba Algo así No, casi no me gusta Hacer bien Pero hayan de onda Yo sé que tengo los pelitos Sirven más para mí ¿Será? Siento ya ¿Y el pelo de qué? De los pestañas Porque esto es gente cuando no se los quita ¿No ves? No, ajá ¿No serán verdad o no? Que al quitarse estos pelitos uno Queda uno, ajá Que no puede ver Que no puede ver Ajá Podría ser Pero le digo que a mí me gusta más con pelos Igual yo quisiera tener unos grandes pelos para que se hicieran así Más, más este Más este Más para arriba pues No le voy a... No, porque el pelo tiene que ir para abajo No, yo quiero que yo me haga así ¿Era va a parar usted? Ajá Me va a parar A usted no le gusta parar ¿Le gusta parado o costado? Pero no, a mí me cae algún poquita chinita ¿Parado o costado? Parado Es mejor Sí Más dura No, no Más templada Es que comer cualquier una en la vida Más rica ¿Pero el qué es pues? Uno, costado Más dura ves Es difícil de botarle Y al costado uno de cualquier lado Lo avienta ¿O no? Puede ser Puede ser Pero imagina que esté en una mala posición acostada Y le lleguen de un solo Por ahí Por ahí Y le va a hacer bien Ahí se le va a gringos uno Ahí se pega a gringos uno Pero no muchas veces hemos criticado al hombre Él tiene sus atributos personales Dejen de criticarlo Aquí Aquí no lo estamos criticando a nadie No a Miguel Yo le sabía de la barba Que la tenía parada Porque es colocha Pero yo Yo no Yo desde ahí Ya no me he metido A usted dijo que aquí le tapaban Yo en la luna Yo en la luna he quedado con Yo en la luna he quedado con A usted le gusta que se las aguaden o no? A ver No a mí no me gusta que me aguaden Lo que yo me voy a comer a veces Digamos un mango Que alguien me lo toque Que me lo aguade todo No Es que un mango aguado Siento que pierde Sí, el sabor Pero fíjese que yo he visto que aguade Se ve más rica No Cuando van temblando Yo sé Y usted que imagina pues Yo no sé Y por qué le Y qué ¿Por qué le hace? Que cuando van temblando ¿Y qué tiene? Es que Cuando van temblando ¿Y qué se imagina usted? No sé Como uno tiene una mente que Puede ver alguna Tengo, diga Tengo Ya voló, ya Ya le dan alas Dice Hoy viene Hoy viene Dice que Y sabe más cosas Dice Hoy dice que Hasta un dolorcito La nunca me ha caído Por aquí Hoy sabe Puñecosa Dice ¿Qué era que no viene? ¿Qué 4K? ¿Qué 4K? No Todavía no he podido hacer eso Esperando ¿Quién es así? ¿El es de Singapur? Sí No No, no lo tampoco ¿El es de Singapur? Yo guarde que voy a hacer eso Soy yo ¿Soca o no soca? Soca Soca Ah, pues ya lo hizo Es que si soca lo ha hecho Pero si no soca no lo ha hecho ¿Y usted soca o no soca? Por rato soca y por rato soca Cuando los dopes Los dopes No, pues sí Yo por veces No le ha salido nunca Por accidente uno Es medio de la gente Sí Bien, pero yo digo La panza es Es que a mí Hace mucho ruido Viera que deje mucho ruido Las tripas Y yo Y yo Y yo Como que es un dope Pero a mí es que soy un dope Y yo Me deja la panza ¿Para qué estás ahí? Sí Que yo padezco mucho De ese ruido Las tripas Cuando come a veces Hago uno Comienzan las tripas Y ahí piensan que por accidente Se salen Es que yo Si nos tocamos Está serio ahí Por eso le digo Estas ya hice el beso de Singapur No ¿Verdad? Embuscando para hacerlo Va y cuela Shhh Dios mío Las Nereiden embusca ahorita Dicen En busca de querer hacer el beso de Singapur Váiganla No, pero que me lleven para allá Con un trocito de este Después del cabalito Imagino cómo sabe ella ¿Esta, esta, 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 muchacha? Pues sí ¿Qué cuesta? Sentan ¿Usted me viene a dar un beso ya? ¿Un beso? ¿Un beso? Vaya Pues sí A ver qué imagino No, eso pues ellos Vaya Ya hay quien me diera el beso de Singapur Ya Aquí la nena y él Se toca Sí Ya cuando va A la puntita Se toca Cuando va a media Se toca Cuando va hasta abajo Se toca Aunque ya no se puede A su casa Ya Porque como Ya se le cuesta dentro Es cierto Es cierto Esta si me saca Calle Venga Que usted Pero eso es prohibido Por eso Yo por eso no hablo Es cierto Deje de estar Pobrecito Valencia No De aquel día Aquel día Lo pervertió un ratito Es malilla No Dio Jessica Le están pervertiendo El hermano Aquí Ay Tiene que ir a Tiene que ir a Tiene que ir a Todiarse Y orar Y unos siete Padres nuestros Que le reprende a estos demonios Que le reprende a este demonio Que tiene que ir a Que le ha dejado lo de ese Yo no estoy diciendo nada Yo no he dicho nada O yo he abierto la boca Para que no Este demonio Estaba diciendo Y no Usted es la que le está enseñando Como usar el marihuana O no O no O no O no A chover la vida Y no Usted todavía no come Eso amaba Pues si Por si le agarran calambre De pasar mucho tiempo parado O por si Usted no puede aceptar Para que no le De que Para que no le pase mucho tiempo parado De que Ve Es verdad No puede Es que Nereida Queda pensando Ay Nereida Usted no sabe Con quien ha venido ahorita No Si es que ya En estos Tiempo Que yo me había distinguido Que mujer Como se ha hecho Si en todo ha cambiado No Ahora venimos mencionando Los trabones Los trabones Que le pegan a uno En esta Aquí no se acuerda Que aquel día Estamos hablando Los trabones Que le pegan a uno Y cuando La dejen Y por un lado Pues si es Aguado o no aguadas No No me gusta No me gusta No me gusta Y usted Aguado o no aguada Cuando estamos en acción Si me gusta Que vean el agua Que habla señorita Cuando estamos Pelante El mango maduro Porque uno De tanto Tener Una mano No aguada Yo así Medio Le hago así Es que te le agarran Caprimor No Habré que agarrarlo Con capricho Así vean Para que No para con cuidadito Para que Para que lo vaya a pelar Yo con cuidado Y lo puedo pelar Unos meses Para que Se agarra como que Hay que pelar Se va a acabar Y cuando lo tengo Bien pelado Y si lo disfruto Ya cuando ya está Con todo Ahí sí Hasta lo chupo Lo chupo La semilla Todo me lo meto Así es Y esperta Esperta Le dice Dije que ha venido Esperta Le dice Lo chupo Lo chupo